Hoy en SillasAuto.com vamos a ver las diferencias que hay en el modelo Dual Fizz. Aquí os presentamos las cuatro que hay, que es la Dual Fizz, la Dual Fizz 2R, la Dual Fizz con normativa eSize y la Dual Fizz M con normativa también eSize. La primera, la Dual Fizz, nació en el año 2013, en agosto de 2013, y es la primera de todas, la más antigua. Es una silla que utilizaremos desde recién nacido hasta los 18 kilos, aproximadamente 44 años. Esta silla está homologada en la normativa S44-04. Como podemos ver, esta silla va en sentido contrario a la marcha, pero tiene giro hacia la puerta, apretando esta palanquita de aquí, para poder quitar y poner al niño con facilidad. Pero aquí se queda bloqueada. Es decir, no nos gira hacia adelante si no accionamos esta otra palanquita. Esta silla puede ir a partir de los 15 meses, según la normativa, en sentido de la marcha. Pero siempre, en SillasAuto.com, aconsejamos que los niños vayan hasta el máximo posible en sentido contrario a la marcha. ¿Por qué? Porque es 5 veces más seguro. Vamos a ver cómo colocaremos esta silla si le queremos dar el giro en sentido de la marcha. Lo primero que hacemos es ponerla nuevamente en sentido contrario. Apretamos esta palanca de aquí, la palanquita de reclinación, y la ponemos totalmente recta. Una vez que la tenemos totalmente recta, apretaremos la palanca de giro, y ahora sí queda totalmente desbloqueada para ponerlo en sentido de la marcha. Esta silla viene con el reductor de recién nacido, que iremos quitando poco a poco, y tenemos aquí, para poderla subir en altura tal y como el niño vaya creciendo. Vamos a ver la siguiente silla. Esta es la Dual Fizz 2R. Esta silla es similar a la Dual Fizz, de hecho viene a sustituirla. Y tiene una serie de diferencias con ella. Esta silla lo que ha hecho Romer es, aparte de que sea un manejo más optimizado, pues también le ha dado unas connotaciones más actualizadas. Por ejemplo, no es necesario en ningún momento apretar tantos botones para realizar los giros. Simplemente con este botoncito podemos girar hacia la puerta, y volviéndolo otra vez a apretar, podemos girar hacia adelante. Como podemos ver, no incluye reductor. ¿Por qué? Porque Romer ha bajado los cinturones de tal manera, ha optimizado el cinturón, la arnés de 5 puntos, para que pueda ir un niño desde recién nacido. Eso sí, hay un reductor también, que es opcional, pero este reductor realmente lo que hace es que el niño vaya un poquito más elevado en el centro, y de esa forma irá siendo un poquito más estirado. Es una silla que igualmente está homologada en la 44 barra 04, y desde recién nacido podemos llevarlo en sentido contrario a la marcha, hasta los 18 kilos, aproximadamente 4 años. Ahora pasamos a la normativa ISAID. Las dual fees que Romer tiene en la normativa ISAID son la dual fees ISAID desde recién nacido, y la dual fees M ISAID a partir de los 3-4 meses. Vamos a ver las diferencias. La dual fees ISAID la utilizamos desde recién nacido hasta el metro 0,5, es decir, no hasta los 4 años, nos olvidamos ya de las edades y los pesos, y únicamente nos centramos en la altura. Esta silla, como hemos dicho, puede ir hasta el metro 0,5. Igualmente que las otras que hemos visto, tiene la palanquita aquí para reclinar en posiciones, y tenemos estas pestañas laterales, una en cada lado, para que podamos girar la silla hacia la puerta en el momento de poner y quitar al niño. La dual fees ISAID viene con unos reductores desde recién nacido, como podemos ver aquí el niño queda bastante plano, y estos reductores vienen con diferentes posibilidades de configuración, es decir, podemos ir quitando diferentes almohadillas, tal y como el niño va creciendo, para adaptar este reductor a su crecimiento, hasta los 3 o 4 meses, donde ya habremos quitado totalmente los reductores. Es una silla que también, a partir de los 15 meses, si queremos, la podemos girar hacia la puerta. Además, esta silla integra un sistema de protección de impactos laterales interno, que es una barra de acero, que lo que hace es, aparte de absorber el golpe, redirige las fuerzas hacia el centro de la silla, que es la parte más resistente. Además, esta silla tiene un arquillo. Todas tienen arquillo, pero esta, si nos fijamos, este arquillo siempre estará tocando contra el respaldo del coche. Este arquillo está optimizado, porque tenemos la posibilidad de ajustarlo al respaldo. Como podemos ver, en la primera Dual Fizz, no nos queda ajustado totalmente al respaldo. Dependiendo de la forma del asiento del vehículo, nos ajustará bien o no. Como podemos ver, en la segunda Dual Fizz, al tener el arquillo más bajo, conseguimos, sin tener regulación, que ajuste. Pero, en la Dual Fizz E-Size, tenemos un arquillo más alto, con lo cual, es más resistente, y puede retener mejor el antirretroceso, pero lleva una regulación, para adaptarlo, a la forma del asiento del vehículo. Ahora pasamos a la Dual Fizz M E-Size. La Dual Fizz E-Size y la Dual Fizz M E-Size es la misma silla. Son idénticas. La misma base, todo igual. Solamente hay una diferencia. Y es que la Dual Fizz M E-Size no viene con reductor, y aparte de que no viene con el reductor, tampoco podemos bajar hacia abajo del todo el cabezal. Es decir, no podemos poner un reductor cualquiera, para poderla utilizar desde los cero meses. Esta silla la utilizaremos siempre, a partir de los tres o cuatro meses. Como la Dual Fizz, cuando le quitamos este reductor. Estos son los cuatro modelos que tiene Romer de la silla Dual Fizz. Dual Fizz, Dual Fizz 2R, que sustituirá en breve a la Dual Fizz, Dual Fizz E-Size y Dual Fizz M E-Size. Pero, además, Romer tiene otros dos modelos de silla, que es la Swim Fizz. La Swim Fizz es exactamente la misma silla que la Dual Fizz. Son idénticas. La única diferencia que tiene la Swim Fizz E-Size con respecto a la Dual Fizz E-Size es que no se puede girar hacia adelante. Es decir, tendremos la misma silla, tendremos el mismo giro para poderla colocar hacia la puerta, pero a partir de aquí quedará totalmente bloqueada y no podrá ir nunca en sentido de la marcha. Por ello, obtiene la exigente normativa Plus Tess. La Swim Fizz E-Size es idéntica a la Dual Fizz E-Size. La misma silla. Lo único que tiene el mismo bloqueo y no podríamos pasarla mirando nunca hacia adelante, sino siempre iría en sentido contrario a la marcha y tendría giro para poder quitar y poner al mismo. En SillasAuto.com encontrarás todos los modelos Dual Fizz de Romer de la serie Premium Line y la Swim Fizz E-Size y Swim Fizz E-Size. Tenemos todos los colores para entregártelos en tu domicilio. SillasAuto.com 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 SillasAuto.com